Digo, lo que más me interesa, obviamente, es mostrarles, ya que dentro de los, de las, del precision de los peces son los más famosos que te puedes encontrar aquí de mayor valor, obviamente. También he sabido, obviamente, que el jurel es más con señuelo que con carnada, o sea, eso no, 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 no. Ahí está, ahí está, ahí está, ah, su manche, está grande, ah, su becho está grande. Está grande, está grande, ¿qué era eso? Ah, su becha. A ver, pues, si está bueno, no sé qué es, si está bueno. Bien, 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 no sé qué es. Ah, como duble la peña. No sé si es conejo, no lo sé, o sea, por la manera de que nada más se está viniendo hacia mí. Se lo trago completamente, vean cómo hace, por eso se llama ronco.